Manual de Conductor de New York 2019 En este video vamos a leer el Manual de Conductor de Nueva York para ayudar a todas las personas que tienen problema de lectura y para aquellos que estén interesados en pasar el examen teórico. Por propósitos de aprendizaje, vamos a dividir todo el manual en varios videos para que sea mucho más fácil poder estudiarlo por partes. Hola y bienvenidos a ACO Global, una empresa enfocada en ayudar a la comunidad latina. Nosotros prestamos servicios de taxes, ayuda para obtener la licencia si no tiene seguro social, seguro para autos, registro de vehículos con motores y vehículos y mucho más. Visita nuestra página web para más información, acoglobal.com o llámanos al 442-666-1614. Vamos a continuar leyendo desde donde quedamos en el video pasado. Video del Manual del Conductor de Nueva York, parte 58, página 61. Para más información sobre este manual, vea la descripción del video. Antes de que llegue el invierno, asegúrese de que su vehículo esté en buenas condiciones. Asegúrese de que su vehículo tiene buenas llantas para nieve. Colóquelas en el vehículo antes de la primera tormenta. Nunca combine llantas radiales y no radiales en el mismo vehículo. Solo pueden usarse llantas con pernos metálicos en el estado de Nueva York del 16 de octubre al 30 de abril. En caso de tormenta de nieve, no conduzca si puede evitarlo. Si tiene que conducir, primero quite el hielo y la nieve de su vehículo. Esto incluye a los faros y las luces traseras, los limpiaparabrisas y todas las ventanas. Asegúrese de que el depósito del líquido limpiaparabrisas esté lleno con un líquido que no se congele. Conduzca con lentitud incluso si su vehículo tiene buena tracción con hielo y nieve. Otros conductores se desplazarán con precaución. No perturbe el flujo del tráfico conduciendo más rápido que los otros vehículos. En un vehículo de tracción trasera normalmente sentirá la pérdida de tracción o el inicio de un derrape. Con un vehículo de tracción delantera podría no tener ninguna advertencia. Aunque los vehículos de tracción delantera y de tracción en las cuatro ruedas normalmente tienen un mejor manejo en condiciones de hielo y nieve, no tienen una tracción perfecta. Pueden patinar sin previo aviso. No permita que el mejor manejo de un vehículo de tracción delantera o de tracción en las cuatro ruedas le hagan creer que puede conducir más rápido de lo que las condiciones permiten. El mejor método para recuperarse de un derrape es el mismo para vehículos con tracción delantera y trasera. Si sus llantas traseras empiezan a derrapar, gire el volante en la dirección hacia la que el vehículo se está deslizando. Si sus llantas traseras se deslizan hacia la izquierda, gire a la izquierda. Si se deslizan a la derecha, gire a la derecha. Si sus llantas traseras empiezan a deslizarse en la otra dirección mientras se recupera, gire el volante hacia ese lado. Quizá tenga que girar el volante a izquierda y derecha varias veces hasta recuperar el control del vehículo. Si su vehículo tiene frenos antibloqueo ABS, mantenga una presión constante sobre el pedal de freno. Si su vehículo no tiene sistema ABS, bombee el pedal cuidadosamente. Bombee más rápido solamente cuando su carro reduzca la velocidad. Si frena con mucha fuerza con frenos regulares, empeorará la situación. Si sus llantas delanteras derrapan, quite su pie del acelerador y cambie la palanca de velocidades a neutral u oprima el embrague, pero no trate de usar el volante inmediatamente. Conforme las llantas derrapen hacia los lados, reducirá la velocidad del vehículo y recuperará la tracción. Conforme recupere la tracción, gire el volante en la dirección a la que quiere ir. Después ponga la transmisión en D-Drive o suelte el embrague y acelere con cuidado. Para evitar derrapes en la nieve y el hielo, frene con anticipación, cuidadosa y suavemente. Oprima el freno bombeando de manera lenta y uniforme. Deje que las llantas sigan girando. Si empieza a bloquearse, reduzca la presión en el freno. Conforme el volante de su vehículo se reduzca, puede cambiar la transmisión a una velocidad más baja. Cuando empieza a caer agua-nieve, lluvia helada o nieve, recuerde que los puentes, las rampas y los puentes elevados se congelarán primero. También tenga en cuenta que puede quedar puntos resbaladizos incluso después de que los trabajadores viales quiten la nieve. ¿Cómo evitar colisiones con venados? Dos tercios de todas las colisiones de vehículos con venados ocurren en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Es la época en la que los venados se aparean y cuando se desplazan mayores distancias. La actividad diaria de los venados es más intensa al amanecer y al atardecer, que suelen ser las horas de más tráfico de vehículos automotores. Los venados se desplazan en grupos. Si ve uno, esté atento porque podría haber otros. Las áreas en las que han ocurrido muchas colisiones de vehículos y venados a menudo están marcadas con señales de cruce de venados. El Departamento de Conservación Ambiental del Estado de New York recomienda estas precauciones que los automovilistas pueden tomar para reducir las probabilidades de atropellar a un venado. Hemos llegado al final del video. En el siguiente video vamos a seguir leyendo el manual de conductor de New York. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para mantenerse informados sobre este y otros temas de interés, como la nueva ley que le permite a los inmigrantes indocumentados obtener una nueva licencia en New York. Por favor, denos un like y si tiene preguntas, deje su comentario y visite acuglobal.com. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!